Contigo, nunca acabo donde quiero Pero tengo grandes historias que contar Contigo, tú siempre vas primero Y yo te cedo el paso al caminar Contigo, hay que empezar de cero Hay que empezar de nuevo Para volver atrás Y conmigo, tú no llegas al cielo Yo estoy rozando el suelo Intentando despregar La presión solo para la cerveza Nuestro amor solo cuando te interesa Mientras tanto alguien con la que jugar La presión solo queda en mi cabeza Tú te vas dejándola toda media Si me dices que algún día regresarás Tú me dejaste ir No te dejé volver Sin ti todo el día más bello Tengo a la hora que vuelco El tiempo viene y va Y aquí ya no te echo de menos Que no siento el deseo Que no siento el deseo de vernos despertar Ah, la presión solo para la cerveza Un año en el viernes Tú me dejaste ir Y ahora parece que buscas mi querer Y ahora parece que buscas mi querer Dice esta rena vieja Esta rena vieja Esta rena vieja Esta rena vieja ¡Vamos! Esta rena vieja Esta rena vieja ¡Vamos! 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 ¡Vamos!